ok mis amores vamos a comenzar a ver a hablar lo que es los 11 meses de mi cirugía de manga gástrica como me ha ido que ha pasado en estos 11 meses y lo rápido que el tiempo está pasando mi gente yo estoy sumamente sorprendida de lo rápido que el tiempo está pasando o marca bueno mis amores y mucho bla 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 vamos a comenzar y como siempre aquí voy anotando todo lo que es todo lo que va pasando durante el tiempo durante el mes para que no se me pase no se me quede absolutamente nada bueno rumbo a los 11 meses comencé con 148 libras y ahora mismo tengo 145 libras o sea que durante todo este mes sólo bajé 3 libras y subí una libra honestamente porque estaba un poco media descuidadita con la comida y subí una libra pero volví la baje y ahora estoy en 145 libras bueno mi gente vamos con la ansiedad en este mes rumbo a los 11 meses me ha estado dando mucha ansiedad mi gente honestamente una ansiedad por masticar por comer oh my god que ansiedad eso me me molesta un poco porque lo que quiero es comer 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 y no para de comer y eso no es bueno por eso fue que subí una libra entonces mis amores me estoy mordiendo mucho la boca o wow yo creo creo no estoy segura que es por la misma ansiedad de comer y masticar últimamente me estaba mordiendo mucho la boca mi gente y me daba un pique esto porque eso duele de repente yo estaba hablando y me masticaba de aquí adentro o si no me masticaba aquí abajo en la parte del labio siempre me estaba volviendo la boca o cuando iba a comenzar a comer terminaba mordiéndome la boca y me da un pique eso no me estaba no ya gracias a dios hace como dos semanas no me está pasando pero al comienzo si me estaba pasando bastante y era molestoso y doloroso no te voy a decir que ya para la caída del pelo hay que felicidad mi gente si ustedes me siguen y ven todos mis vídeos ya ustedes vieron en el vídeo anterior a este que paró la caída ya de mi cabello por el proceso de la cirugía de manga gástrica y si te interesa saber más de ese tema pues ya yo aprendí a hacer lista de reproducciones por cada por cada cosa que voy hablando en el canal y por cada categoría mejor dicho y ya sobre la cirugía de manga gástrica tengo una lista de reproducción de todo lo que ha pasado en mi experiencia rumbo al año de la cirugía de manga gástrica desde el principio el mismo día que me iba a operar hasta el día de hoy que cumplo 11 meses por si te interesa pasar a verlo entonces paró la caída del pelo estoy contenta ya paró ese proceso bastante desagradable seguimos comiendo y comprando comida saludable ok mis amores déjame poner la caja para acá para que no se me ha incómodo poder ir mostrándose mostrando dos lejos mis amores yo estoy como un poco como media sofocada un poco no sé por qué bueno mis amores vamos a comenzar con la proteína hacía rato ya no le estaba mostrando una proteína está este mes no mentira los últimos dos meses mi esposo compró esta proteína por aquí te voy a estar dejando la foto y esta proteína es de plantas esta planta tiene 16 onzas y está hecha de chía no me recuerdo cómo se llama el verde ni cómo se llama el rojo pero por aquí te voy a estar dejando la foto más detallada sobre esta proteína y honestamente me ha gustado bastante es una proteína que sabe riquísimo mi gente tiene un olor más bastante agradable y es sumamente finita mira la olí y sentí que se me entró toda para la nariz es sumamente finita que a la hora que tú estás haciendo tu smoothie o estás haciendo tu proteína se va a disolver sumamente rápido es una proteína muy buena yo no sé si ya yo le comentaba a ustedes muy finita es esta proteína eso me gusta mucho yo le he comentado a ustedes que mi esposo es prácticamente vegetariano como un 80% vegetariano y todo lo que ha estado cambiando en la casa de la comida ha sido a base de plantas y vegetales sobre la proteína me ha gustado bastante es muy buena proteína entonces mis amores hola pizza esta pizza es más buena esta pizza es más buena mi gente no estoy segura si ya le hablé sobre ella en el otro en el otro vídeo pero esta pizza es por ahora mi favorita esta pizza está hecha la masa está hecha de garbanzos y una sola caja trae 17 gramos de proteína y es libre de gluten me encanta sabe tan rico bueno por aquí te voy a estar poniendo el vídeo de la primera vez que la probé y me encantó por ahora esta pizza es mi favorita el love me encanta muy 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 buena pizza siguiendo por el lado de la pizza ya yo les había mencionado esta que la masa está hecha de brócoli pero le había mencionado la otra con vegetales pero ésta me gustó mucho más porque los vegetales de la otra como que pero ésta me gustó mucho más que la otra que tiene vegetales ahora si me dan a elegir entre ésta y ésta cual tú eliges ticauri bueno pues yo elegiría ésta porque yo siento que ésta tiene un saborcito como dulcito sabe buenísima pruébala si te gustaría probar la prueba la que te va a encantar yo sé que sí porque a mí esta pizza de la masa que es de garbanzos me encantó buscando mi gente buscando opciones más más saludables sin tener que cambiar drásticamente el estilo de vida buscando opciones más saludables porque aunque he estado comiendo saludable no el mes completo porque honestamente yo me como mi chin de arroz con habichuelas a veces mi pollito a veces salgo de mi dieta y como lo que no tengo que comer pero también digo no espérate está bueno de estar picando hay que comer saludable y entonces mi gente a mí me gusta mucho los espaguetis mi macarrones mi amor y todas esas cosas estamos buscando opciones bueno mi esposo ha estado buscando opciones mucho más saludables y estos están hechos de donde fue que lo vi o de carros tomate y espinaca esta pasta está hecha de espinaca tomate como que se dice carros ay dios se me olvidó zanahoria dime a mí como que yo me como el inglés y está hecha a base de zanahoria está bien no sabe mal honestamente nada que envidiarle a una pasta normal está bien esta es 100% está verificada 100% y no tiene gmo que no sé lo que es pero es una buena pasta en opción a las otras pastas si a ti te gusta la pasta y no la quiere dejar como quiera te voy a estar dejando la foto de todo lo que voy mostrando ok mis amores seguimos ok también no sé si lo he mostrado porque honestamente no recuerdo pero también estamos comiendo estos pollitos porque a nosotros nos gusta la comida frita ay no ay no pero estamos buscando opciones mucho más saludable estos pollitos son buenos saben bien no te van a saber igual que un pollo frito verdad pero saben bien me gustan y tiene 7 gramos de proteína me gusta no no es malo todo es mi gente el paladar todo es todo es como tú vayas acostumbrando a tu paladar tu paladar tarde o temprano se acostumbra a comer comida más saludable también mi gente he estado cocinando con este sazón que es mucho más saludable que los otros sazones que venden en el mercado y me gusta le da un un sabor a la comida agradable lo único es que el pote es bastante pequeño y cuesta 3 dólares con 19 centavos que en una semana yo me lo termino pero me gustó una opción más saludable de sazón por cierto lo compré donde venden comida y cosas naturales también mi gente para la tarde he estado probando estas galletitas que me han gustado bastante tienen un buen tamaño cada galletita trae 16 gramos de proteína yo es una galleta disculpen estaba hablando por las dos es una galleta lo que viene aquí adentro una o dos no me recuerdo si son una o dos pero trae 16 gramos de proteína y 10 gramos de fibra y está hecha a base de plantas me gustó mucho tiene un buen tamaño y sabe bien para cuando tengo deseos de comer algo dulce voy y me compro esto lo busco que siempre tengo ahí para por eso mismo y me quita el deseo de comer dulce me quita esa ansiedad también mis amores a nosotros nos gusta la comida frita como ya le he estado diciendo he estado buscando opciones más saludables para cuando vaya a freír cuando vaya a hacer falafo cuando vaya a hacer algo que tenga que tener harina pues buscamos una opción más saludable de harina y esta harina me gustó ya es la segunda que uso me gustó es suavecita y me gustó honestamente me gustó esta harina por si acaso también por aquí te la estoy poniendo ok mis amores también hemos estado probando esta mostaza que es orgánica que sabe muy bien es finita y le da un rico sabor cuando hacemos sándwich y le queremos poner un poco de mostaza o comer algo con mostaza le ponemos de esta ya que esta es más saludable que las otras mostazas que antes nosotros utilizábamos ok mis amores y bueno por ahora ya eso es todo les conté mis amores con respecto a la comida eso es todo por ahora les conté mis amores que había estado un poco descuidada con lo que es mi alimentación a veces me descuidaba un poco durante el mes pero cuando veía que estaba media descuidadita volvía otra vez a lo mismo a lo mismo de hacerme mis smoothies por cierto de frutas y vegetales y esto es lo que he estado desayunándome los últimos cuatro o cinco días smoothies de vegetales porque estaba un poco descuidada con mi alimentación y con respecto a los ejercicios mi gente bueno honestamente tengo muchísimo tiempo que no hago ejercicio casi dos meses si es que no si es que ya no tengo dos meses que hago ejercicio y he perdido mucho lo que es la formación de los músculos que ya yo tenía estoy un poco más floja estoy un poco más plácida por lo mismo que ya no tengo esos músculos apretadito como lo tenía hace casi dos meses atrás pero ustedes saben cómo es uno por tiempo pues como que medio se desmotiva pero vuelve otra vez y mis amores que le iba a decir que no sé no quería que se me olvidara o con respecto a las pastillas de hierro como por dos veces yo he parado de tomar mis pastillas de hierro y si les soy honesta y sincera mi gente cuando le he parado de tomar como por una semana me he sentido de caída me he sentido tonta y abobada y cuando vuelvo y la integro otra vez noche por noche o día por día para tomármela me siento otra vez viva tanto la pastilla como de hierro como mis otras pastillas porque voy a ser sumamente honesta con ustedes sumamente honesta a veces no me las tomo a veces duro hasta unas dos semanas sin tomarme ni una pastilla y de verdad quedando así toda de guanyangada y desde que comienzo a tomarme mi pastilla otra vez pues puedo sentir como mi cuerpo se renova y me siento con energía me siento con vitalidad y me siento otra vez bien es sumamente importante mi gente no parar de tomar sus medicamentos sus pastillas es sumamente importante con esto no se juega en serio mi gente con esto no se juega hay que hacer lo que hay que hacer por aquí ahora te voy a estar dejando algunas fotos de lo que ha sido este proceso de los 11 meses de mi cirugía de manga gástrica al cambio del antes y el después pues mírala 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 y no te vayas que todavía no hemos terminado yo veo estas fotos y me llena de orgullo me llena de alegría y me siento contenta al ver el gran cambio que ha hecho esta cirugía de manga gástrica para mí no me ha ido mal si un mes he estado más de caída que el otro pero desde que hago lo que tengo que hacer mi amor me siento bien otra vez y mi gente estoy feliz estoy contenta estoy feliz y como siempre yo les he dicho no me arrepiento de la decisión que tomé vamos a ver las fotos ya que terminamos de ver las fotos hay no hay no hay no verdad es un cambio un cambio muy bonito para bien pero mi gente vuelvo y les repito uno no se puede descuidar mi gente esto es maravilloso esto es bueno pero es una responsabilidad muy grande que uno lleva en sus hombros porque es prácticamente la salud de uno que está en riesgo y si tú no haces lo que tienes que hacer mi amor pues te va a enfermar y y quizás no te vaya bien en el proceso es sumamente importante hacer mi gente lo que hay que hacer lo que dice tu doctora Ricardo stop it baby no baby mi niño chiquito está aquí ustedes saben cómo es esto es sumamente importante mi gente hacer lo que hay que hacer lo que dice tu doctora lo que dice tu nutricionista y seguir miren si ustedes ven cosito por ahí pues ustedes saben cómo es esto y seguir todas las instrucciones que ellos te dan por cierto mi gente déjame ver porque yo creo que ya yo terminé no mentira seguimos con lo que es las preguntas lo que me ha seguido pasando siguen los gases mi gente yo no sé por qué se me olvidó decir esta se me olvidó completamente siguen los gases mi gente durante este mes yo tenía muchísimos gases tenía muchísimos gases ya la última semana no pero lo que fue comenzando el mes la primera dos semanas tenía muchos gases también siento que estoy comiendo más cantidad ok mi gente esto es algo que hay que tener en cuenta y estar pendiente de eso mi gente yo siento que y estoy comiendo más cantidad de comida que por cierto ya en el mes pasado hablé un poco sobre ese tema contestando 26 preguntas de las más frecuentes con respecto a este tema de cirugía de manga gástrica si te interesa dale para allá que hay muchas preguntas buenas y yo siento que estoy comiendo más como ya yo les mencioné yo cambié a un platito más pequeño que no lo tengo aquí ahora mismo pero cambié a un platico más pequeño por eso mismo porque sentía que estaba comiendo mucho más comida se siente raro ok mi gente esto es algo algo un poco diferente no les voy a decir que no esto es diferente al rebajar tanto al rebajar tanto baby baby mami espirió baby ok al rebajar tanto mi gente se sienten como los huesos se sienten los huesos de la cadera de las piernas las costillas ok mi gente que el niño lo tengo aquí en la sala y el grande está haciendo en la habitación el grande está haciendo cortaré la sala ok mi gente para que no se siga haciendo el video tan largo entonces como les estaba diciendo se siente un poco raro como los huesos como tú puedes sentir tu costilla los huesos de la cadera se siente medio rarito eso como que se siente raro ok mi gente estoy comiendo en un plato más pequeño ya se los mencioné me he sentido de caída las últimas la última semana si la última semana me estaba sintiendo un poco de caída y era por lo mismo que no me estaba tomando mis pastillas hacer ok la pastilla que estoy tomando ya ya yo creo que eso pues todo mi todo mi gente por este mes el mes número 11 de cirugía de manga gástrica no se me olvida por ahora absolutamente nada y si se me pasó algo pues lo dejamos para el mes número 12 o sea para el año ya de cirugía de manga gástrica oh my god mi gente es impresionante como pasa el tiempo sumamente impresionante como pasa el tiempo bueno mis amores el día 7 de diciembre yo tengo cita con el doctor Jack para que me vea porque no me ha visto tengo cita con él ya cumpliendo el año y les dejaré saber qué pasó en esa cita lo que me dijeron y bla 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 nos vemos en el mes número 12 en el año de cirugía de manga gástrica gracias gracias por quedarte hasta el final del video y si estás en el proceso te vas a operar estás operada te deseo toda la suerte del mundo que todo te salga súper bien y a cuidarse mi gente y hacer lo que hay que hacer nos vemos al año si Dios lo permite bye 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 Gracias por ver el video.